Y la verdad que estamos muy contentos porque hemos visto que los vecinos quieren regularizar todas las obras que no estaban en orden y se han puesto las pilas por decirlo de alguna manera y de lo que veníamos un promedio de 20 a 25 permisos de construcción por mes estamos alcanzando los 30, 35, 40 permisos de construcción y tenemos en trámite un porcentaje bastante mayor al que veníamos manejando gracias al blanqueo catastral hay vecinos que han podido regularizar algunos pidieron plan de pago en la cual tienen descuentos hasta el 40% y el que lo hace el contado hasta el 50% así que es una buena posibilidad para aprovechar y regularizar el plano que siempre lo vas a necesitar ya sea si necesitas solicitar un crédito, algún trámite en rentas o si necesitas vender la vivienda, etc. es necesario que estén los planos de la vivienda aprobados bueno, vimos una buena respuesta de los vecinos hemos aumentado entre un 30 y un 40% los permisos de construcción mensuales y consideramos que va a seguir siendo así al menos hasta noviembre que se va a mantener este plan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!